Un mensaje a la conciencia, un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchenlo hoy en la voz de Carlos Rey. La interpretó el grupo Mosedades, que representó a España en el Festival de la Canción de Eurovisión de 1973, celebrado en Luxemburgo, y ocupó el segundo lugar. Llegó a ser tan popular en Europa, Latinoamérica y los Estados Unidos, que en este último país, donde se produjeron varias versiones, fue el número 9 en el Hot Billboard 100. Se vendió más de un millón de discos y su autor, Juan Carlos Calderón, recibió el prestigioso premio ASCAP. A nivel internacional, se produjeron más de 100 versiones de ella, tanto en español y vasco, como en inglés, francés, italiano, alemán, danés y sueco. En el año 2005, la Unión Europea de Radiodifusión convocó a votación por Internet para seleccionar las mejores canciones en los 50 años de historia del festival, y fue elegida como una de las 14 finalistas. Se trata de la canción Eres Tú, que en nuestra encuesta, su canción popular favorita, ocupó el puesto número 13. Como una promesa eres tú, eres tú. Como una mañana de verano, como una sonrisa eres tú, eres tú, así, así eres tú. Toda mi esperanza eres tú, eres tú. Como lluvia fresca en mis manos, como fuerte brisa eres tú, eres tú. Así, así, así eres tú. Eres tú, eres tú, como el agua de mi fuente. Eres tú, eres tú, como el fuego de mi hoguera. Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú. Como una guitarra en la noche, todo mi horizonte eres tú. Eres tú, eres tú, así, así eres tú. ¿Quién no quisiera que se le dedicara a una canción con semejantes palabras de aprecio y devoción? Pero si somos capaces de loar así a un simple mortal, ¿no debiéramos acaso, con mayor razón, alabar a Dios nuestro Señor, así como lo hace el salmista de Israel en el siguiente pasaje? Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia a diario o correo electrónico, le invitamos a que ingrese a conciencia.net y se suscriba hoy mismo. En ese sitio puede leer, imprimir, escuchar y ver en video todos los mensajes que se han difundido desde el año 2004.